Junto a Pabellón de la Construcción nos trasladamos hasta Concepción, región del Bío Bío, para conocer a un joven empresario que es toda una promesa en el rubro inmobiliario penquista. Acompáñenme a conocerlo. Y ya estamos con Pablo Bravo, el gerente general de Inmobiliaria Bravo y fundador de Bravo Development en Estados Unidos. ¿Cómo estás Pablo? Hola María, mucho gusto. El gusto es de nosotros, queremos conocerte un poco más y saber cómo nace este interés por el rubro inmobiliario. Hace 30 años que mi padre se dedicaba al rubro inmobiliario y construcción, desarrollando departamentos de gran magnitud en Concepción, fue pionero en eso. Y yo toda la vida he estado ligado al rubro de construcción e inmobiliario. Y hoy en día donde nos encontramos aquí en esta zona es un parque residencial llamado Quintayungue y esta organización la desarrolló mi padre. Y hoy en día estamos siendo departamentos de lujo y los invito a que conozcan uno de ellos. Vamos entonces. Bueno Marjorie, aquí nos encontramos en nuestro último proyecto que se denomina Edificio San Ignacio. Estamos en un piso 11, es un penthouse de 600 metros cuadrados. ¿Qué le pareció? Me pareció maravilloso, es enorme, me encantó. Y mientras tanto también estaba recortando que me comentabas de un sueño que comenzaste a desarrollar hace 13 años en Estados Unidos. Bravo Development. ¿De qué se trata? Decidimos incursionar en el rubro inmobiliario junto a mi hermano Claudio. Y hoy en día nos dedicamos al rubro inmobiliario de lujo también, pero de casas. Ya casas de 600, 700 metros cuadrados en la ciudad de Palm Springs, en California. Pablo, recibieron hace dos meses un increíble premio en Estados Unidos. Cuéntanos de eso. Bueno, fue un premio súper importante para nosotros porque se eligieron a los empresarios de menores de 40 años de distintos rubros y áreas. Y nosotros en el rubro inmobiliario fuimos elegidos como hermanos para este premio y la verdad estamos muy contentos y orgullosos por haberlo recibido. Pablo, según tu experiencia, ¿qué destacarías de todos estos años de trabajo? Es la calidad constructiva que nosotros tenemos y el producto final que nosotros le entregamos al cliente. La verdad estamos muy felices de que la gente, al adquirir un departamento nuestro, nos diga que tiene todas las comodidades y sobre todo destaca la calidad. ¿Y qué importancia tiene para ti el legado que dejó tu padre? Fue fundamental en mi vida porque gracias a eso y a la experiencia que obtuve trabajando junto a él, pude desarrollar y pudo seguir desarrollando los productos que hoy en día tenemos, que son edificios de lujo, departamentos de excelente calidad. Y bueno, Pablo, penquista de corazón, a pesar de recibir muchos ofrecimientos para irte a Santiago, preferiste quedarte acá, en tu ciudad natal. ¿Por qué tanto apego con Concepción? Bueno, Concepción me ha entregado todo lo que yo sé en experiencia, en calidad de vida y la verdad que me gusta a mí que las regiones crezcan y tengan un buen producto y al final eso es lo que hace que las regiones y las ciudades se desarrollen de buena manera y qué mejor que ofrecer productos de calidad y de lujo que no lo hay en otras zonas del sur. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti. Sin duda una gran trayectoria, tremendos proyectos, así que solo felicitarte y desde Concepción nosotros nos comenzamos a despedir y continuamos con más Pabellón de la Construcción.